Yo quiero saber si todavía, Delio, tú estás de acuerdo de que a una fundación como Funglode se le cobre para estar participando en la Feria del Libro. Que eso lo conversamos ayer y tú me decías que sí, que debe hacer. El cobro no, no hablé de cobro. Los 100 mil pesos le estaban cobrando a Funglode para poder estar en la Feria del Libro. No debería cobrarse a nadie por un stand en la Feria del Libro. La Feria del Libro, sí. La Feria del Libro se monta con recursos del Estado. Entonces, ¿por qué razón tiene que recaudar dinero a través de un stand? Supongo que porque la gente tiene que comprar los libros, no se lo dan gratis. Bueno, entonces que apliquen ese descuento de lo que es el stand, que represente un menor precio en el libro, para que el libro salga a precio de feria. Porque aquí en este país, sobre todo en la Feria del Libro, el concepto precio de feria quiere decir realmente que le cargamos lo que costó la feria al libro. Entonces tenemos un libro que normalmente cuesta 1.200, vendiéndose 1.700. Porque hay que cargarle al precio de ese libro los 200 mil que costó el Estado. Es que si fuera, por ejemplo, a Cuesta, que le estuvieran cobrando, que estuviera ahí poniendo... Yo entiendo, por ejemplo, que la... Debería a Cuesta, sí, debería cobrarle un fin. Hacer una donación. ¿Pero para qué? No, porque un negocio, sí, una donación, sí. Pero es que donación nunca es cobro. Sí, pero sin embargo, en el mundo te ponen una tarifa. Si yo te pido una donación, tú me donas lo que tú quieras. Ahora, si yo te digo, es una donación que es prerequisito para tú recibir el espacio de tanto... Señores. Es una renta lo que te estoy cobrando. No, pero por eso. Entonces, el tema con Funglode, por ejemplo, fue que le estaban poniendo una... O sea, solicitando una donación de 200 mil pesos. Imponiendo una donación. De 200 mil pesos. Entonces, la posición, mira cuál es. O la interpretación, mira. Mira, Funglode, que dicho sea de paso, es la fundación de Leónel Fernández. No lo sabe aquí. Y Leónel Fernández, en su gobierno, fue el que se creó hace 25 años, lo que es la Feria del Libro, aquí en el periodo dominicano. Funglode tiene más... Tiene desde que... Desde que se entrenó la Feria del Libro. Exactamente, participando en la Feria del Libro, cuando la fundación inició, que mucha gente no lo sabe, su ala académica de formación, tiene el Instituto Global. Porque veo mucha gente hablando disparate en las redes de que hace una fundación ahí... No, podemos criticarle todo lo que tú quieras a Leónel Fernández, menos Funglode. Funglode, eso sí le salió bien. Sí, pero yo voy por el tema académico y el tema de la participación en la Feria del Libro. Entonces, el hecho de ahora que haya un conflicto por esa naturaleza de poner en entredicho o en cuestionamiento o suprimir la participación de Funglode en la Feria del Libro por ese requisito, a mí me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. Yo pienso lo siguiente, óyeme, nadie puede desligar a Funglode de Leónel Fernández. Aquí todo el mundo sabe que Leónel Fernández y Luis Abinader hicieron un pacto en las elecciones pasadas para ir juntos a derrotar al PLD y sacarlo del gobierno. Todo el mundo está claro en eso. Ahora que Leónel Fernández está en la oposición, haciendo la oposición al gobierno que le ayudó a llegar al Palacio, mucha gente pone en duda que realmente sea oposición, que sea adversario. Inclusive ahora, yo les comentaba a ustedes ayer, estamos viendo como la justicia, que evidentemente y para nadie se cree que todo el mundo que tenga dode de la oferta sabe que no es independiente de nada, el Ministerio Público, porque el Ministerio Público responde siempre al Poder Ejecutivo y para mí está correcto eso. Ahora bien, lo que yo veo que adicionalmente a que no es independiente, veo que es tuerta. ¿Por qué? Porque solamente está persiguiendo los actos de corrupción de los gobiernos del PLD circunscriptos a Daniel Medina, dejando fuera a Leónel Fernández. No, y dejando fuera a su propio partido también. Eso es más que obvio, por eso digo que no es imparcial, porque no se va a buscar a sí mismo, no se va a comer a sí mismo, como la culebra. Pero eran las 15 millones que no se sabe dónde están. Entonces, eso evidencia más, ¿no? Como la parte del pacto que hiciera Leónel Fernández con el gobierno, con el partido de gobierno, de bueno, yo te apoyo, tú subes, ¿cuál es el payback tuyo? No voy a participar en el gobierno porque no me quiero convertir en una bisacra del partido de gobierno. Pero por lo menos, en esta paldecita, ayúdame, no me toque mi gente. Inclusive mucha gente empezó a criticar que el incentivo de más de la mitad de la gente que se fueron del pleno de Parafuerza del Pueblo era cayéndole atrás a esa impunidad que aseguraba ser del ala de Leónel Fernández. Dicho esto, yo decía ayer, conchale, me llama la atención que la fundación, que nunca ha tenido problemas para participar en la Fuerza, en la Feria del Libro, que es la niña bonita de Leónel Fernández, su fundación, por el prestigio, por el tema de la intelectualidad, entre un conflicto tan pendejo con el gobierno en la participación de la Feria del Libro. ¿Cómo es eso que están exigiendo 200 mil pesos a Funglote? Por eso ponía el ejemplo de Cuesta. Si tú me dices a mí que ya Cuesta le está poniendo, bueno, Cuesta que ponga 200 mil pesos de donación, yo te lo compro, porque la librería Cuesta, su rol es comercial, lo que te vende libros y tal es para ganar dinero. Ahora, Funglote no, Funglote imparte docencia y cada vez que participa en la Feria del Libro lo que está haciendo es talleres, trae personas importantes, intelectuales, hacer entrevistas y tal. Entonces, yo lo vi, lo politicario, bueno, para mí esto es una forma de que la gente entienda, perciba, bueno, un pleito entre el gobierno y Funglote, que es la niña bonita de Leónel, que Leónel no juega con eso, evidencia una clara ruptura entre el partido de gobierno y la fuerza del pueblo. Mi versión es más simple. ¿Cuál? Yo lo que veo ahí es que el gobierno está tratando de conseguir dinero para la campaña de donde sea. Así sea, exprimiendo fundaciones. No, pero 200 mil pesos sirven para algo. ¿A quién sea? No, no. Tu aruña así de donde sea que haya. Es Funglote, sí, pero que una fundación, está bien, quítale 200 mil. Pierde más de lo que... Sí, pierde más de lo que gana. Porque a que se lo cobren a cuesta. ¿Qué debe hacer eso? A los centros académicos, a las fundaciones, no cobrarle. Y a los que son negocios, librería cuesta, librería... Deberían no cobrarle a nadie. Por eso. A nadie. Deberían no cobrarle a nadie. Mario, entonces, según lo que tú dices, que tanto la fuerza del pueblo como el PRM tienen que llevar un mensaje a la población de que no estamos unidos. No estamos unidos. ¿Eso por qué? ¿En qué beneficia al PRM? ¿En qué beneficia a Lionel? Esa trama que... No, a Lionel... Esa percepción que quieren vender. A Lionel le beneficia porque se presenta como oposición para poder recolectar a las agentes adversas del gobierno porque todo lo que está a favor del gobierno apoya al PRM. Entonces, Lionel solamente tiene dos fuentes para alimentarse, para crecer como partido de oposición. Los que salen del PLD y los que se oponen al gobierno. La única forma de tú venderte como oposición es tú romper con el gobierno. Y más o tú, una persona que pactó con ese partido de gobierno para llevarlo donde está. Ahora, ¿en qué le beneficia al PRM? Alimentar a Lionel Fernández, que es su oposición, pero más cercana. No alimentar al PLD, que es su real oposición. El adagio más conocido popularmente es divide y vencerás. Si tuviera un partido fuerte como el PLD, con una estructura robusta que se demostró, que pese a que Lionel se fue, pudo sostener su candidatura, sacó un 38% de su candidatura presidencial, ganó mucha senaduría y muchas diputaciones, que hoy ostenta, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, pero que la ganaron el PLD y se la llevaron para allá. Otras, las ganó el PRM y se las dejó a la Fuerza del Pueblo en el pacto que hicieron. Entonces, ¿qué dice, qué calcula el partido de gobierno y Luis Abinader? Inteligentemente, bueno, yo no hago nada dejando que el PLD se robustezca, que la oposición se unifique. ¿Qué yo hago? Vamos a fortalecer al más débil, al partido más débil, que es la Fuerza del Pueblo. Independientemente de que las figuras presidenciales estén en un empate técnico, Lionel y Abel, cuando tú ves las elecciones más próximas, que son las municipales, y tú ves que un partido tiene toda la matrícula de las candidaturas llenas y otro no, cuando tú ves que un partido tiene dos y tres y cuatro personas peleándose, batallando, enfrentándose por ostentar la candidatura de ese partido en las principales demarcaciones y otro no, tú evidentemente dices, bueno, este partido estructuralmente es mucho más fuerte que aquel, que es el PLD, mucho más fuerte que la Fuerza del Pueblo. Ahora, en cuanto a encuesta de la percepción, por razones que son evidentes, estamos hablando de que Abel Martínez es su primer campaña como candidato presidencial. Abel Martínez tiene una vigencia y un reconocimiento en Santiago por ser alcalde y el mejor alcalde, por ejemplo, del país, en términos generales, pero, y también conocimiento en la capital, porque es la capital. Ahora bien, no tiene la ventaja de la exposición que tú, que ha tenido, por ejemplo, Leonel Fernández, tres veces presidente, tiene 25 años en campaña, ¿verdad? Lo conoce todo el mundo en este país. Y fuera del país. Exactamente. Y Luis Abinader, que ya estuvo, ha estado en tres campañas, fue candidato vicepresidencial de Hipólito, lo conocí en el país entero, fue candidato presidencial en contra de Danilo Medina en el 2016, recorrió el país entero, y es presidente actual de la Río Dominicana, también hizo una campaña en el 2020. Entonces, ellos dos son dos presidentes, tienen esa ventaja. Abel no ha hecho eso, Abel tiene que construir eso ahora. Y basándonos en esa ventaja, es que Leonel está empatado en cuanto a la percepción a nivel presidencial con Abel. Pero cuando tú miras hacia abajo, hacia las bases, las estructuras, te das cuenta que la diferencia partidaria del PLD es muy superior a la fuerza del pueblo. Entonces, el escenario político se orienta a qué va a cambiar luego de las elecciones municipales. Porque no es lo mismo que tú tengas dos candidatos, que según la percepción, uno, viéndolo presidencialmente, a nivel presidencial, están empatados, a que tú veas el mismo escenario, pero uno con un partido que tiene, por ejemplo, 50 diputados, 50 alcaldes, si uno tiene 8 diputados, 3 alcaldes, cuando tú ves eso, 50 diputados, 50 alcaldes detrás de un candidato, y 8 alcaldes, 4 diputados detrás de otro candidato. Entonces, eso te cambia el panorama electoral. Entonces, tú me estás diciendo que el PRM quiere ayudar a Leonel Fernández a que escoja varios alcaldes, varios diputados para que equipares fuerzas con el PLD. Claro, para dividirlo, para mantener la división de la cuestión. Y para que entonces, cuando a las presidenciales, Leonel Fernández no sienta la necesidad de aliarse al PLD. Correcto. Y vayan separados. Y que entonces, que comete el error. Para que Leonel Fernández cometa el error de no sentir la necesidad de hacer alianza con el PLD. El PRM está apostando a esa mala decisión de Leonel. No, no, es que no es un error de Leonel. No es una mala decisión. No, no es un error de Leonel. Porque Leonel está claro de que estructuralmente su partido está por debajo del PLD. Y este es un país, electoralmente hablando, que está polarizado, es bipartidista. Esta coyuntura no aguanta como hace años, como en los 90, por ejemplo, tres fuerzas, tres grandes fuerzas. Fíjate ya para acá cómo se ha quedado el espectro político polarizado. Siempre dos grandes fuerzas. Era primero PRD, partido reformista. Desaparece Balaguer, se queda PRD, PLD. Entonces, ahora no hay un escenario tripartidista. No se ve. Entonces, se vislumbra que a partir del 2024, 2024, 2028, desaparezca la tercera fuerza. Que la segunda fuerza absorba la otra. O la primera, como pasó del PLD, partido reformista. Recuerda que el PLD y el reformista, cuando fueron aliados con Balaguer y eso, estaban equivalentes en la fuerza, hasta que el PLD obtuvo el poder y absorbió al partido reformista. Sí, pero fue que Balaguer se murió. Y ahí fue que absorbió al partido reformista. Porque el partido reformista no estaba compuesto, pero su militancia no era reformista, era balaguerista. Por eso. Una vez desaparecido Balaguer, esa militancia se quedó como agente libre. Sí, pero que recuerda que Balaguer viene del mismo espectro que Peña Gómez, Juan Bó, cuando había tripartidismo. De allá para acá, que estoy diciendo, ya no hay tripartidismo en el caso. Sí, Mario, pero es que la estructura del FUPU, de la fuerza del pueblo, a final de cuentas no es tan importante porque tienen a Leonel. Tú agarras a Bel Martínez y le pones, tres alcalde, cinco diputados, tú pones a Leonel solo. Leonel solo tiene para enfrentarse a toda la estructura que tiene el PLD. Y eso el PLD está, lo sabe. No, no, no. Oye, me tuve equivocado. Pero eso de si la estructura es lo más importante o la figura es lo más importante, sería otro tema. Ahora, yo lo que quiero, para que no nos desviemos, vamos a ver, o sea, escenario, pasan las municipales, el plan del PRM, según tú, se le da con Leonel. Sí. Hace que Leonel equipare fuerzas a nivel municipal con el PLD. Es que no necesita hacer equiparar fuerzas. Leonel ya es una fuerza él. Pero vamos, vamos, es porque ese sería otro tema. Sí, es otra teoría. Entonces, Leonel dice, oh, pero bueno, ya, o sea, yo voy solo. No hay alianza con el PLD porque yo estoy ganado. Eso es lo que está apostando el PRM, ¿verdad? Sí. A Luis Abinader, está apostando a eso. Pero entonces, lo que tú dices, la evolución de los partidos o de la política es que sean dos fuerzas nada más. Sí, en este país, sí. Entonces, si Leonel promueve la alianza con el PLD, no la estaría absorbiendo. Él está confiando en que le puede ganar a Luis Abinader y por eso se va a tirar solo. No, él sabe que no, pero está vendiendo eso. Bien, pero él no puede pensar, bueno, pero si le digo al PLD, únanse a mí, ya no estaría él absorbiendo esa fuerza y convirtiéndose él como la segunda fuerza. A eso que atina a Leonel Fernández, y ese es el juego que le está pichando Luis, porque sabe que la estructura del PLD al 100% no pasaría a apoyar a Leonel Fernández. O sea, hay un hándicap. Oye lo que pasa, la única forma de que la oposición se articule en su totalidad, ¿verdad? Y se unifique realmente para enfrentar al PRM. Que es lo que no quiere el PRM. Que es lo que no quiere Luis, es que exista la posibilidad de alianza ahora, desde la primera vuelta. O sea, si la oposición, léase, PLD, fuerza del pueblo y PRM, llegan a un acuerdo real ahora, real y completo en las municipales, que yo veo muy difícil que se complemente. No, ya hay una alianza moderna, está bien encaminada. Imagínate que todo sea color de rosa y se llega a una alianza que incluya Santo Domingo, Luis, Santiago, todo, el 100%. Y está todo bien ahora. Si eso pasa ahora, el PRM y el gobierno están en el riesgo de que haya una posible alianza en la presidencial para la primera vuelta. Entonces, esa alianza para una primera vuelta le daría más posibilidades, no solamente que la oposición gane en primera vuelta, sino que si no gana en primera vuelta, asegurarse a una segunda vuelta, ¿verdad? Con un efecto demoledor, no en percepción, sino en la realidad de que van a sacar al gobierno en la segunda vuelta. Porque si Luis no gana en la primera vuelta y la oposición va unificada y queda a 49, 44, 45, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Bueno, ya Luis perdió la primera batalla, no ganó en primera vuelta. Si para la segunda hay más posibilidades de sacar a Luis. Luis tiene que asegurarse de que ellos vayan debilitados. ¿Por qué? Porque si en una primera vuelta, supongamos que no vayan junto la fuerza del pueblo y el PLD, que no haya alianza para la primera vuelta y que vayan independientes y que Luis no pueda ganar en primera vuelta. ¿Qué es lo que quiere Luis? Que garantizar, bueno, si yo no gano en primera vuelta, yo tengo que sacarle al que quede en segundo lugar más de 15% para verme lejos, para verme fuerte. Yo, por ejemplo, perder en primera vuelta con un 47 y el que me quede en segundo, sea Abel o Lionel, tiene un 25. ¿Cuánto lo llevo yo con un 47 a 25? Casi el doble. Y eso a mí me dejé en el carril de adentro para en la segunda vuelta ganar, porque lo que me falta es un 3%. ¿No es esto? ¿Me entiendes? Bien, y la posibilidad de que entonces el PRM, ya acercándose a las elecciones municipales y vea que el plan no le está funcionando, que Lionel sigue con muy poco apoyo municipal, opte por la opción, por el, opte por el caso Collado, Collado, PLD. ¿Cómo así? Mandar a votar a varias gente por Lionel, por candidatos de Lionel, para llenar, para que coja su, cuánto diputado y... No, eso es muy complicado, porque ahí en el PRM ya se está gestando hace tiempo lo mismo inconveniente que llevaron a la división del PLD. Ahora, un PRM ahora no concibe, no concibe, porque tiene que volver a sacrificarse, a regalarle posiciones a Lionel Fernández por el simple hecho de ganar la presidencia, cuando muchos PRM están fuera del gobierno y se han quejado de eso, actualmente. Estamos hablando, estamos hablando con, si tú miras los resultados electorales, por ejemplo los congresuales de 2020, tú te das cuenta que, por ponerte un ejemplo, en Hermanas Mirabal, en la alianza Fuerza del Pueblo PRM, la fuerza para la senaduría, la fuerza del pueblo puso 4.000 votos y el PRM puso 12.000. Entonces, ¿quién puso, de quién la senaduría? Del PRM, pues se la dieron a un candidato de la fuerza del pueblo. Cuando tú buscas a sí mismo en San Cristóbal, te van a dar lo mismo, que Franklin, de la fuerza del pueblo, sacó como 5.000 votos y el PRM puso más de 10.000. O sea, que también esa senaduría era del PRM y se la dieron a Lionel Fernández. Ahora, ahora en las elecciones para 2024, cuando el PRM ya es gobierno, cuando es su partido que está en el gobierno, ¿por qué esos PRMistas que le pusieron esos 10.000 votos, por ejemplo, a Franklin, desde la oposición, estando en su gobierno, se lo van a dar otra vez? Ellos, ellos quieren su senaduría, los PRMistas. O sea, ya tiene la dificultad de Luis Sabinaderes convencer a esa estructura, que no ha tenido participación en el gobierno, que le dio esa senaduría a la oposición, a Lionel Fernández para que Luis sea presidente, ¿cómo Luis lo convence ahora que vuelvan a lo mismo? Es difícil. ¿Tú entiendes por qué tiene que estar recogiendo dinero de donde sea, aunque sea Funglode? Sí, yo sé que el PRM está recogiendo desesperadamente dinero. Atención a las EDES. Pero lo que se acaba de decir ya es que le dijeron a Funglode, está bien, no te vamos a cobrar, sigue participando en la Feria del Libro. Esa es la última noticia que tenemos. Sí. Entonces parece que el plan como que... No, eso, ahí está raro, pero fíjate cómo se coloca la noticia. La noticia se coloca en los medios de comunicación diciendo que ya Funglode resolvió los inconvenientes que tenía para participar en la Feria del Libro. ¿Completó la documentación Funglode? Sí, entonces ahí los medios están señalando que era Funglode que tenía las cosas incompletas, no había cumplido con algunos requisitos. Entonces, de una vez salió, se me vio el nombre, se me escapa el nombre, pero el encargado de asuntos culturales de Funglode salta diciendo, sí, ya vamos a participar. Se arregló todo de parte del Ministerio de Cultura, que era a través de la organización de la Feria del Libro, que nos estaba poniendo las dificultades, los inconvenientes para que nosotros participáramos como siempre hemos participado. Dice el de Cultura de Funglode, porque dice, tenemos más de dos décadas participando, sabemos cuáles son los protocolos y cómo funciona. Hemos asistido a todos los llamados que ha hecho el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Y ya ellos, de su parte, las autoridades, con la buena fe ahora, aparentemente, ya eliminaron todos esos baches para que nosotros participáramos y, en efecto, vamos a participar. O sea, contradiciendo las declaraciones de comunicación que manda el Ministerio de Cultura a los medios de comunicación. Pero ya la semilla está depositada. O sea, hay conflictos que se perfilan, que son políticos, entre el Partido de Gobierno y la Fuerza del Pueblo, que era lo que quería sembrar esta disputa. Sí, el plan estaba perfecto, pero iba a beneficiar, creo que iba a beneficiar mucho más a Lionel que al PRM, porque se dieron cuenta, oye, todo el mundo va a ver esto como una, no solamente una humillación a una fundación que hace su trabajo, lo hace muy bien, sino como una soberbia de nuestra parte, ¿no entiendes? Y creo que entonces le iba a restar mucho al PRM. ¿Por eso lo di en patrón? Sí, obviamente. Y entonces todo el plan, todo el beneficio le iba a caer a Lionel Fernández, que se iba a optimizar. Y iban a salir más caros esos 200 mil pesos. Sí, sí. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. ¡Gracias!